Empieza nuestro camino Nos falta mucho, lo sé Vamos cortos de moledas Pero empapados de fe Iremos haciendo el nido Una ramita a la fe Cuando menos lo pensemos Vendremos bajo los pies Una casita blanca Con flores en las ventanas Para amanecer contigo Todas las mañanas Una casita blanca Un lugarcito seguro Con decho rojo de teja Donde cuidarte, amor, el futuro Comienza nuestra aventura Aquí a tu lado estaré Decidiste estar contigo No te defraudaré Lo que era mi amor es nuestro Empezando por los sueños Y ahora te hago esta promesa Y quedando pasos pequeños Tú y yo vamos a ser los sueños De una casita blanca De una casita blanca Con flores en las ventanas Para amanecer contigo Todas las mañanas Una casita blanca Un lugarcito seguro Con decho rojo de teja Donde cuidarte, amor, el futuro La familia y los amigos Siempre se están bienvenidos Será un lugar de reunión Donde se aleja el corazón Aquí la paz va a doblar Se va a sentir calor de hogar Porque el invitado de amor En nuestra casa es el amor La familia y los amigos Siempre se están bienvenidos Será un lugar de reunión Donde se aleja el corazón Aquí la paz va a doblar Se va a sentir calor de hogar Porque el invitado de amor En nuestra casa es el amor La familia y los amigos Siempre se están bienvenidos Será un lugar de reunión Donde se aleja el corazón Aquí la paz va a doblar Yo la paz en el ciclo de hogar Porque el invitado de honor En nuestra casa es el amor